Buenas noches, damas y caballeros. Vengo a hablar. Nada produce más alegría que ver a un perro corriendo hacia ti y saltando. Bueno, a no ser que estés en un aeropuerto. Un presidente heavy se haría respetar más en Europa. O sea, ¿tú crees que un heavy le va a aguantar esa mierda a Angela Merkel? No. ¿Que tenemos que hacer qué? ¡Bumba! Te reviento, gorda. Un polvo de esos que si Dios lo quiera les diera, diría, joder, si llego a saber que esto es posible por los cojones me disfrazo de paloma. Prometo que nunca habrá otras mujeres en mi vida. No, no, no. Y que si las hubiera, por supuesto, pues puedes estar segura de que haré todo lo posible para que nunca te interese. Muchos se creen que como soy famoso, tengo una vida de puta madre. Y es verdad, ¿qué coño? Bueno, ¿habrá alguna manera de poder hablar y que la gente pague por oírte? No, 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 no ¡Gracias!